Hoy, si queréis, vamos a hablar del petróleo, ¿vale? Vamos a hablar sobre el petróleo, ¿vale? Y, como os decía, este timing de estas conferencias que han organizado mis compañeros Daniel Ruiz y Diego Pinedo en TutoresFX, yo creo que está muy bien, porque tanto como el euro dólar, como os decía, están unos niveles críticos, con la fuerte depreciación del euro. ¿Qué ha sufrido durante este año? Y yo creo que me nota fuerte, pero el año que viene yo creo que continuará, como os dije ayer, a pesar de que a corto plazo, os digo que puede tener un poco de caída el dólar, pero para el año que viene yo creo que seguirá subiendo el dólar. Pero también es un momento crítico, un momento muy, muy, muy importante para realizar un poco lo que ha pasado y lo que yo creo que va a pasar con el petróleo, ¿vale? Aquí tenéis en TutoresFX, ¿vale?, el nivel ya de repercusión y educación financiera que está teniendo tanto en América Latina como aquí en España, ¿vale? Siempre, por supuesto, advirtiendo que las inversiones acarrean un riesgo si queremos obtener una plusvalía. Y sobre todo en este contexto donde, como os decía antes, por las políticas que hasta ahora ha adoptado la FED y el que va a subir tipos muy gradualmente, y las políticas monetarias super expansivas que está teniendo en Europa, en Japón y tal, pues los tipos de interés están en mínimos y todos para intentar un poco obtener una rentabilidad de nuestros ahorros, pues tenemos que adoptar algún riesgo, ¿eh?, pero siempre con educación, que es lo que tratamos aquí en Tutores, sabiendo y viendo qué hacemos y siendo conscientes del control del riesgo, pues se puede asumirlo, ¿no?, ¿vale? Y como herramienta U-Market, ¿vale?, y vamos a empezar, ¿vale? Yo os decía, fijaros, este es un gráfico del precio del petróleo, ¿vale?, en contado del Brent, ¿vale? Este es un gráfico a muy, muy, muy largo plazo, ¿vale? ¿Vale? A muy, muy, muy largo plazo, ¿vale? Fijaros, aquí estamos ahora mismo en niveles casi de los mínimos que tocó, ¿vale? Esto fue en el 2009, ¿vale? Se desplomó, aquí tocó mínimos, luego ha tomado una recuperación, ha estado varios años en lateral, ahí sobre, por encima de los 100 dólares el barril, ¿vale? Y durante todo este año el precio del petróleo se ha desplomado, ¿vale? Hasta alcanzar ahora niveles de 37 dólares, ¿vale? ¿Vale? Hace poco más de un año, ¿eh?, utilizaba casi tres veces más, ¿vale? Todos lo agradecemos cuando vamos a rellenar el tanque de nuestro coche, de nuestro auto y también lo agradecen en general los países, obviamente, de los que utilizan el petróleo como input, ¿vale? Y como en Europa, que gracias a ello, pues estamos aumentando nuestras estimaciones de crecimiento macro, ¿vale? Y saliendo del, como os decía ayer, gracias también al precio del petróleo y las políticas monetarias, pues luchando contra la recesión y la deflación, ¿vale? Vamos a lo que vamos, que os decía que el momento que ha realizado Tutores FX con U-Markets estas conferencias, pues yo creo que es muy importante para analizar los commodities y más concretamente el mayor mercado de commodities, que es el del petróleo. Bueno, porque está casi rozando un nivel mínimo, ¿vale?, de los niveles críticos donde tocó suelo, ¿vale?, en el 2009. Todavía no lo ha tocado, pero está muy, muy cerca, ¿vale? Por tanto, es un nivel, perdóname, que se me ha ido, muy significativo, ¿vale? Por tanto, nos tenemos que plantear simplemente, por ver este gráfico, que es una posibilidad de pensar en comprar petróleo, ¿vale? Es una posibilidad que nos tenemos que plantear, todavía no os he dicho que la hagáis, ¿eh? Pero es una posibilidad, que es una oportunidad, una posible oportunidad a largo plazo de tener unas grandísimas plusvalías comprando esto, ¿eh? Que se puede hacer con Futuros, con CPDs. Y vamos a la plataforma de U-Markets. Es aquí, a ver. Aquí tenemos los pares de divisas, aquí tenemos, en qué caso, aquí tenemos en tiempo real la plataforma de U-Markets, ¿vale? Este es el precio del Texas, pero bueno, es otro tipo de barril más ligero, ¿vale? Por eso un poco cotiza por encima, veamos, en el caso que quisiéramos comprar, ¿vale? Entonces, el precio de BTA es como cualquier mercado, ¿vale? La cantidad que queramos y tal, pues en el caso que nos planteásemos comprar, ¿vale? Pues sería simplemente aquí en comprar, ¿vale? En la parte de la horquilla de la escuadra, si éramos aquí. Pero vamos, vamos a la presentación. Yo en este caso os aconsejaría, a lo mejor si queremos comprar justo en los mínimos, a lo mejor nos quedamos fuera y rebota un poco antes. Hay mucha gente, muchos técnicos esperando ese nivel, pero vamos a ver. Lo primero, vamos a analizar un poco, aunque, vamos a analizar un poco por fundamentales y ver por qué ha sucedido esta caída tan fuerte, ¿vale? Voy a un poco de recuperación y vamos a venir un poco para abajo. Ha sido una por serie de factores. La verdad que el precio del petróleo, dentro de los commodities, pues es el más volátil debido a los factores económicos y estratégicos políticos que intervienen en la formación de los precios, ¿vale? Por supuesto, es un mercado intervenido y vamos a ver por qué ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a analizar por qué ha caído. No sé si, voy a ver primero si alguno tiene alguna pregunta hasta ahora. Ah, vale. Me dice que el material los manda a YouMarket. No sé si, bueno, ahí cualquier tipo de dudas, aclaración, ayuda que os pueda prestar. Por supuesto, ahí tenéis mi mail. Me comenta una persona, donde mañana no pasa nada con la tasa, veríamos una caída. Sí, hay una persona, Ángelo Vega, que lo que está diciendo tiene toda la razón. Es un razonamiento muy inteligente. Dice que en el caso de que mañana la FED nos suba tipos, veríamos una caída muy, muy, muy fuerte del dólar, ¿vale? Y me dice muy, muy bien que hubiera cuidado con eso. Por supuesto que sí. En el caso de que mañana la FED nos suba tipos, que yo sinceramente, por supuesto, me puedo equivocar. No creo que suceda, pero en el caso de que no suba tipos, por supuesto el dólar se pegaría una caída muy, muy, muy fuerte. No creo que no hubiera cuidado con eso.